Otro nivel HD Es la mañana de un sueño que morirá Voy a cruzar el universo en mi boca Me salva la mitad de esta lombra de tu lugar Me salva la mitad de esta lombra de tu lugar Pues esto de salir a la calle y tomar nuestras plazas Y gozar nuestras ciudades sin miedo Yo creo que los eventos musicales ayudan mucho a esto La música además creo que ayuda mucho a elevar el espíritu Y a dar ese mensaje de paz y de solidaridad y de unión Y de resolver Y bueno, por otro lado creo que el elenco que se ha logrado en esta feria Pues es completísimo Yo celebro mucho también que haya tanta variedad en un elenco En una feria Que no nada más haya grupero o ranchero Sino que también haya pop, que haya rock Que haya de todo Es padre Yo creo que además Morel es una ciudad Bueno, Michoacán es un estado que tiene mucha diversidad cultural Y pues creo que es importante que también en su feria haya un poco de todo Entonces yo creo que por todos lados que se le vea Es una feria muy atractiva Es un esfuerzo importante que está haciendo tanto los organizadores Como también el gobierno del estado, secretario de turismo Y también pues los que venimos a cantar Pues creo que somos parte de eso Y nos sentimos muy orgullosos de estar aportando algo Para que el estado de Michoacán se levante también A nosotros nunca nos ha dado miedo Nunca hemos dejado de ir a ciudades Porque justamente por lo que acabo de decir Creo que nos sentimos más como parte de la solución Entonces nos gusta ir a todos lados donde nos inviten En ocasiones sí ha habido ciudades que cancelan conciertos O por seguridad se determina que no se hagan eventos públicos Pero bueno, fuera de eso pues siempre a donde vamos Así que donde nos llaman nos presentamos ¡Gracias! 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 Morelia es un estado que no hay que desaprovechar O sea, la mala fama es una cosa que A mí no se me va a quitar Pero a Morelia Nunca he sentido que tenga mala fama O sea, han pasado cosas Pero la gente de aquí es increíble ¡Gracias! 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 2014, Michoacán nos da mucho gusto ver a toda esta gente junta, tomando su ciudad celebrando, libre, con paz muchas felicidades al gobierno del estado por este esfuerzo muchas felicidades a ustedes por tomar sus plazas por tomar sus calles y por estar aquí festejando una noche de rock una noche de música, una noche de libertad gracias 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 eso se han de memoria es tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!